Entre la ilusión de Pisculici y la línea del arco del equipo de Bahía Blanca, Pisculici me parece que va a optar por la segunda opción. Martínez le dice algo a la pasada, sin embargo Pisculici no tira el centro. Señoras y señores, puede ser la antesala, el presagio, el preludio del primer gol de River. Le va a dar a esa pelota con zurda Pisculici. Ahí va Piscu. Se escuchó en el Antonio Romero. Cerquita Sanceda. Tuvo potencia el tiro de Pisculici, pero le sobró efecto.